El Escuadrón Especial de Asesinato y Táctica, conocido como Fuerzas Especiales Ambu en el doblaje hispanoamericano, es un grupo de shinobis de élite seleccionados directamente por el kage de su aldea, quien les asigna un rango y los comanda. Son elegidos por sus capacidades únicas, por lo que la edad, el sexo, el origen, el rango anterior o cualquier otra característica es irrelevante para su selección. En definitiva, se trata de ninjas excepcionales, lo mejor de lo mejor de cada aldea, ¿Por qué entonces la mayoría de veces que aparecieron dejaron mucho que desear? Lo principal es la narrativa. Al ser Naruto una serie protagonizada por personajes que no forman parte de este grupo, los ambus son prácticamente irrelevantes. Asimismo, dada la forma en que se los define en la historia, son los personajes perfectos para mostrar el poder o la peligrosidad del villano de turno. Tal como pasa en Senseiya con los Caballeros de Oro, guerreros de élite constantemente opacados o humillados en favor de los protagonistas. En el mundo de Naruto, sin embargo, los shinobi se clasifican en tres rangos principales. Genin, que son los estudiantes de nivel básico que se graduaron de la academia de formación ninja. Chunin, ninjas de nivel medio que están calificados para liderar, guiar y velar por la seguridad de otros ninjas en ciertas misiones. Y Younin, ninjas especializados de alto nivel. En teoría, mientras más alto el rango, más poderoso el ninja, pero en realidad no es tan simple. Kabuto, por ejemplo, es un genin capaz de enfrentarse a la par contra Kakashi. Mizuki, el ninja al que Naruto derrotó en el primer capítulo luego de aprender el Kagebunshin no Jutsu, es un Chunin igual que Shikamaru en Shippuden, quien se enfrentó y derrotó a Hidan de Akatsuki, un criminal de clase S. Y Ebisu, el sensei a cargo de Konohamaru, un Jounin como Kakashi, quien es mucho más poderoso que él. Esto es así porque la selección y clasificación de los rangos no depende únicamente del poder. Shikamaru, por ejemplo, fue el primero de los nueve novatos en ascender a Chunin a pesar de que, en cuanto a poder respecta, estaba muy lejos de semejantes como Naruto, Sasuke, Neji, Gaara, Li, entre otros. Sin embargo, llamó la atención de los evaluadores no por su fuerza o por sus habilidades, sino por su gran inteligencia. Es decir, aunque no destacaba en el nin, gen ni taijutsu, al ser un gran estratega pudo compensar sus flaquezas y sacarle el mejor provecho a sus habilidades. Por otra parte, no todos los ninjas del mismo rango cuentan con las mismas capacidades. Kakashi, por nombrar a uno, es un prestigioso Jounin que domina las cinco naturalezas de chacra elementales y ha copiado más de mil jutsus con su sharingan. Gai y Kurenai, en cambio, son especialistas en tai y genjutsu respectivamente. Y aunque todos son del mismo rango, Kakashi es muy superior a los otros en cuanto al manejo de ninjutsu, pero no le llega ni a los talones a Gai en taijutsu o a Kurenai en genjutsu. Tampoco podemos olvidar las ocupaciones de cada ninja. Iruka, por ejemplo, es Chunin, pero es maestro en la Academia Ninja y su principal misión ante una emergencia es resguardar a los civiles y a los niños en un lugar seguro. Lejos está del campo de batalla, así que no ha pulido tanto sus habilidades ni tiene la misma experiencia que otros ninjas de su rango. No así Shikamaru en Shippuden, quien como Chunin iba a misiones fuera de la aldea y tuvo que enfrentarse contra enemigos extremadamente poderosos. En cierto sentido, Iruka es como un médico que en vez de ejercer su profesión, optó por dedicarse exclusivamente a la enseñanza para la formación de nuevos profesionales. Tiene los conocimientos y las habilidades necesarios para ejercer su profesión. No es una persona común, pero carece de la experiencia práctica de quienes se han dedicado constantemente a su disciplina. ¿Y qué tiene que ver esto con los Zambu? Simple. Tal como pasa con otros rangos, alguien que integra este grupo no necesariamente es más poderoso que otro que no forma parte de él. Está claro que, por ejemplo, Sukumo, Minato o Gai son mucho más poderosos que todos o la mayoría de los Zambu en sus respectivos tiempos y que ninguno de los tres sería siquiera igualado en poder, velocidad y habilidad de combate respectivamente. Pero para ser miembro de esta fuerza no basta solo ser un ninja excepcional. También se deben cumplir otros requisitos y con base en su nombre podemos hacernos una idea de cuáles. La frialdad, la lógica, la inteligencia, etc. Además, al estar bajo las órdenes directas del Kage, debe ser confiable y subordinarse a él. En definitiva, el número de Shinobis que pueden aspirar a Anbu es muy limitado, y solo unos pocos de entre ellos son seleccionados por su Kage. Así se puede afirmar que en Anbu no se encuentran literalmente los mejores ninjas de su aldea, sino los mejores ninjas de entre los que cumplen los requisitos necesarios para aspirar a dicho rango. Así que no, derrotar a un Anbu no es algo imposible de lograr, salvo que se trate de auténticas bestias. Y nada más mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.